En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Para hoy, 4 de abril, la meditación trae por título ¿Quién cura, se cura? Elena Hedouay dijo en cierta ocasión, la búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Hace ya 2.500 años, afirmó Hipócrates, el brillante médico de la antigua Grecia, quien cura, se cura. Lo decía en el contexto del impacto que tiene sobre el propio médico el hecho de no solo tratar físicamente la enfermedad de una persona, sino además extenderle una mano afectuosa y brindarle consuelo. Con esta frase intentaba Hipócrates formar a futuros médicos en el ejercicio de una medicina humanizada. Hoy por hoy, están más que demostrados los efectos positivos que tiene sobre la salud el dar y recibir atención y consuelo. Y esto no solo es cierto respecto a la salud física, sino también a la mental. Traslademos esta filosofía al plano espiritual. A veces, la enfermedad que nos aqueja es espiritual. Sufremos desánimo, tristeza y desesperanza. Para combatirlos, contamos con las verdades bíblicas que nos fortalecen. Pero existe algo más que puede ayudarnos a experimentar una mejoría aún mayor. Volcarnos en llevar afecto y consuelo a otros. Elena G. De White escribió dos impactantes reflexiones que señalan en esta dirección. Muchos están tristes y desanimados, débiles en fe y confianza. Hagan algo para ayudar a alguien más necesitado que ustedes mismos y llegarán a ser fuertes en el poder de Dios. Al consolar a otros, ustedes mismos serán consolados. Cristo vino a este mundo para revelar el amor de Dios. Sus seguidores deben continuar la obra que Él comenzó. No, esforcémonos por ayudarnos y fortalecernos mutuamente. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Cuanto más desprendido sea su espíritu, tanto más feliz será porque está cumpliendo el propósito de Dios para usted. ¿Estás triste y desanimada, débil en fe y en confianza? Ayuda a otros. Gracias por ser parte de Virtuosa. Una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios. Nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre... Virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.